Trigésima primera feria del Libro Católico, bajo el lema La Buena Lectura, desborda de sabiduría el alma. Ven y participa de la exposición de más de 40 librerías y editoras, charlas, artistas, puesta en circulación de libros, actividades para niños y mucho más. Totalmente gratis. Trigésima primera feria del Libro Católico, del 17 al 22 de marzo, en Casa San Pablo. Busca nuestro programa de actividades en nuestra página web mcc.com.do Invita el Movimiento de Cursillos de Cristiandad.